Oración a la sangre de Cristo para pedir protección por los hijos. Iniciemos con mucha fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el poder de tu Santísima Sangre, Señor Jesús, en este momento queremos sellar la vida de nuestros hijos. Te invito, querido hermano, querida hermana, que en este momento menciones el nombre de cada uno de tus hijos. Amén. Así es, amado Señor, queremos poner en tus manos, en tu bendita presencia, la vida de mis hijos en este momento. Quiero pedirte, Dios Todopoderoso, que estés acompañando a mis hijos en este día. Que envíes a la Virgen Santísima y a su Esposo San José. Que envíes tus ángeles, arcángeles, todos los santos del cielo, para que los guarden, para que los custodien, para que los alejes de todo mal, de toda necesidad y de toda adversidad que se les presente en este día. Para que, por favor, tú los asistas, amado Señor Jesús, para que tú guíes esos caminos de mis hijos, para que tú no permitas que reciban mal alguno. En este momento, con mucha fe, Señor Jesús, quiero sellarlos, quiero protegerlos con el poder de tu Santísima Sangre Preciosísima. Quiero cubrirlos de todo accidente, de todo peligro y catástrofe natural. Quiero sellarlos con el poder de la preciosa Sangre de Jesús, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Quiero protegerlos de toda enfermedad, de todo dolor, de todo padecimiento físico. En este momento, con mucha fe, quiero sellarlos y protegerlos con el poder de la Sangre Salvadora, que derramó Jesucristo para nuestra redención, de todo enemigo, del cuerpo y del alma, de toda persona, de todos los hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacerle daño a mis hijos. Oh, mi Señor Jesús, por tu sangre derramada, valiente y generosamente en la Santa Cruz, te ruego por favor que limpies y purifiques a mis hijos, a mis hijas. Sella su alma, sella su cuerpo, sella su espíritu, su mente, su corazón y toda su vida. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu sangre que no permitas pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y todo lo espiritual, que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodéalos, por favor, de amigos que sean provechosos, nobles, honestos y leales, y de personas que les sepan educar y que les den buenos consejos. Y a nosotros, por favor, amado Jesús, danos la sabiduría, danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser, y ayúdanos, por favor, a ser comprensivos con ellos. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos has salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias rendidas, y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada, en especial la de mis hijos. Oh sangre, que nos das la paz con Dios y nos concedes misericordia y perdón, te pido no dejes de perseverar a mis hijos de todo mal. Que tu sangre los haga invisibles, los cubra, los auxilia y conforte en sus problemas. Señor Jesucristo, por favor, derrama abundantes bendiciones sobre la vida de mis hijos. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas. Y, mi amadísimo Cristo Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Oh Dios, que nos pides el amor de nuestro corazón, concede a mis hijos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús, y obtener por su sangre su salvación eterna. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos. Y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos. Y sabemos y confiamos, les darás un futuro lleno de esperanza, amor, paz, progreso y bienestar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por Jesucristo nuestro hermano y Señor. Amén. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos, en esta oración que hemos hecho con mucha fe. Recuerden suscribirse y acompañarnos todos los días en estas oraciones que hacemos con mucho amor. Déjenos su intención en los comentarios. Les acompaña su hermano Alberto, deseándoles un feliz y bendecido día. Sigamos unidos a Cristo.